La vía pública, como sabemos, la vía pública pertenece al municipio. El municipio les otorga un permiso cada cierto tiempo. Y COEPRIS, nosotros checamos que la persona esté sana. Son dos tipos de permisos. Uno es del municipio y uno es de COEPRIS para verificar que la persona se encuentre sana y puede dedicarse a manejar los alimentos. Se ha detectado, que han sido casos mucho, muy remotos, es que algunos manejadores de alimentos por ahí traen algunas amibas o algunas bacterias y hay algunos que traen principios del BRL. A esas personas se les administra medicamento por una o dos semanas y después se les hace otra vez el examen y al salir dentro de norma se les otorga su permiso. El BRL son las enfermedades venéreas.